¡Li! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi cielo! Ve cómo le timblan las manitas. ¡Ay, mi rey! Ahora clina más la voz. ¡Ay, mi rey! ¿Lista, Alí? ¡Y mi vidita, hermoso! ¿Cómo le timblan las manitas? Sí, te digo, le timblan las manitas como perrito friolento. Ahora sin mano, sin mano. ¡Ay, mi amorcito querido! ¡Ay, cachetón hermoso! Barbita de U. ¡Ay, no, esa vez! ¡Ay, mi rey hermoso! ¡Precioso! ¡Ay, mira, mira, mira! Ya se puso un letrerito junto. ¡No, a ver, pará, a ver! ¡Joletito! ¿Te gusta el juego de... ¡El justo! ¡No!